Para simplificar, primero vemos si es que los dos números se pueden dividir exacto entre 2, para el cual deben terminar en cifra par. Si terminan en par, así que a cada uno entre 2. Arriba 76 entre 2 es 38, abajo 16 entre 2 es 8. Ahora, como todavía terminan en par, de nuevo a cada uno entre 2. Arriba 38 entre 2 es 19 y abajo 8 entre 2 es 4. Ahora, acá arriba ya no termina en par, así que ya no se va a poder entre 2. Acá el 4, como el 4 es entre el único número de abajo que puede ser dividido es entre este mismo 2 y el de arriba justo, no se pudo dividir entre ese número, así que por eso termina ahí. O sea, no hay ningún número abajo que los divida al mismo tiempo. ¡Y listo!